Miren, ahí les va, acaban de anunciar las Stefan Enterprises que me gustan muchísimo, ahí están, On Your Feet, como la canción Get On Your Feet, así se va llamar On Your Feet, el musical, nuevo musical basado en la historia de la vida de la superestrada internacional ganadora, nada más de 7 premios Grammys, Gloria Estefan y su esposo, el gran productor Emilio Estefan, esto se va a estrenar en otoño del 2015, en un teatro para anunciar, después será en Chicago en el verano del 2015 el gran estreno, On Your Feet será dirigido por puro genio, la cuestión es que imagínense nada más, va a estar producido por los Estefan, por supuesto y por otras organizaciones, y la verdad es que dicen que va a estar sensacional, va a contar con los grandes éxitos que dominaron la lista de ventas de Gloria Estefan, ¿tú te acuerdan? Oye, ¿quién va a actuarse? ¿sabe algo ahí? Mira, estoy, déjame leerle, porque está así, no, no dice todavía, no, pero ahí está, pero nada más para que se den color de lo que he hecho mi querísima Gloria Estefan en la industria musical, 7 premios Grammys, más de 100 millones de álbums. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!